Ah, ah, estoy otra vez metiéndome la base de forma agresiva A demostrarte que eres el cabrón que no tiene expectativas Papi de Blackwood es el cabrón que a todos les ha pasado por arriba Porque dicen que ha tenido la virtud, la luz y siempre ha sido un rally de miga Joder hermano, quien quiera que venga y que me lo disfruta Porque Papi de Blackwood es el cabrón que con cualquiera siempre disfruta Estabas llorando simplemente como maricona y como puta Porque Papi de Blackwood fue un hijo de puta que jodió tu ruta Otra vez estoy teniendo la actitud que ellos no tuvieron Por eso dijeron que mi fuego por dentro siempre lo encendieron Te voy a decir y sabéis por qué todo el mundo a mí me respeta Porque sigo siendo el puto negro que con sus cojones se va con la maleta Me da igual donde tenga que irme a la otra puta punta del mundo Me suda la puta polla hermano, me acompaña el rap y mis segundos Y a quien conozca, a quien se quiera unir conmigo en mi camino Porque Papi de Blackwood es un chico agradecido, de todo tengo amigos No, yo no tengo amigos, solo siempre tengo hermanos Soy con los que les dejo bautizados con mi corazón africano La familia más y lo que me respalda, levántate la espalda Porque Papi de Blackwood es el cabrón que hace que brillen las esmeraldas Las estoy puliendo, tú solo te estás contradiciendo Viendo que yo estoy avanzando y eso es lo que por dentro te está comiendo Que alguien me explique esa mierda, como coño el mundo está actuando Dime maniga, que coño está pasando A mí no me pasa el tiempo, a mí solo el tiempo está pasándome por encima No llore paso al por encima, cambiando mi clima, cambiando mi autoestima Diciendo vamos sigue para arriba Porque Papi de Blackwood es el cabrón que va a cumplir cada una de las expectativas Lo que yo me propongo en la vida Maniga, voy a ser el cabrón que en esta puta mierda encuentre su propia salida Tú buscaste la entrada solo para entrar dentro de la discoteca Y encontré mis putos ingredientes, por eso no te doy la receta Joder hermano, que coño lo estoy soltando maniga Estoy otra vez demostrando quién es el cabrón que mata a tu vida Papi de Blackwood pa' los raperos pa' las raperas Se van a cagar como sea que por dentro lo que debara soltar fuera Joder hermano, quería decir fuera o dentro O estoy dentro porque ellos están fuera Que alguien me lo explique de esta manera Hermano, los tengo todos cagados, arrinconados Me suda la folla hermano, ya he tirado yo mis manos Cuando tenga que volver tranquilo que yo volveré a por lo mío Cuando quieran el micro caliente yo les voy a quitar el frío Mira como un coño le explico cómo van los climas Mi autoestima, hijos de puta como yo Dime quién la esquiva, no soy la bomba de Hiroshima Soy el cabrón que pega un respiro, un tiro Hijos de puta y sabes que machaca la tarima Cuando quieras, ponme la liu con actitud Te voy a ponerte los huevos en la cara y te regalaré este chupa chup Mami, te llevaré hasta Miami Pa' que veas que el Fabi sí que se lleva el Grammy De lo que tú quieras y yo buscar los tramos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Espero que todos estéis bien Me quedo en la sien No te voy a dejar Porque solo yo tengo mi actitud para hacer mi rap No es rap desafiante, sino pa' que no te desafíen Así que sigue para adelante Porque la vida a veces no sonríe Papi de Blackwood tiene actitud siempre de quiere Pero tranquilo, my brother Solo de tus hermanos puede que te pides Los que lleven tu sangre Los que sepan que han estado luchando contigo Cuando has pasado hambre Esto es actitud cuando lo tuyo lo llevas dentro Sí, hermano, cuando lo tuyo llevas dentro Ajá Papi de Blackwood, más gente Papi de Blackwood, le panca el continente Papi de Blackwood, siempre va de frente Tiene un colapón de guerrero que es ardiente Y mira cómo te lo fluye Mira quién es el cabrón que todo lo destruye Mira cómo puede que nadie a mí me aguje La suerte y el pitámen se exprimen A tomar por culo, maniga Así es como sale y así es como se queda Yeah Yeah Fuck off, yeah